Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la primera clase del módulo de gestión de personas, del itinerario de gestión de personas. Y para ello, lo primero de todo, me voy a presentar. Yo soy María Álvaro de Linera, soy la fundadora de Nautes, que es una consultora de transformación cultural de organizaciones. Para que me conozcáis un poquito mejor, llevo trabajando unos 17 años en el mundo de la tecnología, en el sector digital sobre todo. Y sobre todo en áreas de desarrollo de gestión de personas y talento. En este campo, yo soy psicóloga de formación, me he formado en coaching, hago coaching, acompaño a personas de directivos en procesos de transición de carrera profesional. Y tras muchos años estudiando, me he formado en dirección de personas, me certifique, como decía, en coaching, he hecho programas en desarrollo de negocios digitales, como NISTI, que es una compañía donde estuve en mis últimos 5 años de carrera profesional. También me he certificado en metodologías de trabajo como Agile y, en este caso, Kanban. Luego, temas de Management 3.0, que es una forma de gestionar equipos a través de este tipo de metodologías ágiles en entornos distintos e innovadores. Y, por último, el PDG del IES, que fue el último que hice en el año 2020, para también llevar lo que es la cultura de las organizaciones a los comités de dirección. Y desde ahí, prácticamente hace un año, creo, Nautes. Nautes, como decía, una consultora boutique que acompaña a organizaciones en su proceso de transformación, donde realmente el foco está en que las personas que trabajan en las organizaciones sean felices. Y esto, al final, se ve que da resultados tanto en procesos, formas de trabajar, compromiso de las personas y, en general, en la cultura. Y creo que hoy en día, si ponemos el foco en esto, en las personas, tanto en las que trabajan con nosotros, en las que colaboran como voluntarios o voluntarias, o realmente en el usuario final al cual nos dirigimos, creo que se puede mejorar muchísimo la sociedad. Así que, desde aquí, tenéis mi contacto. Vamos a estar durante estos meses juntos en este camino de desarrollo de personas y gestión de personas, en este caso, como lo hemos llamado. Y comenzamos con la sesión. Bueno, para ello, empezamos por, bueno, primero, expectativas, ¿no? Creo que es muy bueno también que las personas que estéis escuchando esto, podáis anotar también, tengáis cerca un papel y un boli, para que podáis anotar realmente cuáles son las expectativas, por qué queréis realizar este módulo y qué os interesa realmente llevaros. Creo que es muy importante también marcarnos tres pautas, tres objetivos, con el fin de establecer un compromiso con nosotros mismos y con la organización en la que trabajamos, que, bueno, realmente mis expectativas para cursar este módulo son por lo menos tres, marcar nuestros objetivos. Y ya sea aprender cosas nuevas, ya sea llevar herramientas a cabo que luego las puedo aplicar, ya sea conocer nuevas formas de gestionar personas, pero sobre todo que os llevéis tres cosas que realmente impacten en vosotros y en vuestro día a día en la organización para la que trabajáis. Y con esto es verdad que, bueno, antes de pasar a la siguiente me gustaría comentaros que es muy importante aprovechar estas sesiones para conoceros entre vosotros y vosotras, que lo que vamos a explicar aquí está, pues bueno, hay un camino de aprendizaje, un recorrido por mi experiencia laboral, lo que puedo compartir, lo que he aprendido y lo que pongo en práctica para organizaciones, pero más allá de lo que yo os pueda enseñar, creo que es muy enriquecedor que entre vosotros y vosotras establecéis contacto, compartáis también, vamos a generar un espacio de confianza donde lo importante es que compartamos también lo que hacemos nosotros y nosotras en las organizaciones para las que trabajamos, que nos funciona, que no, que nos recomendamos, ¿por qué? Porque más allá de este módulo, de este itinerario de gestión de personas, se va a generar un vínculo, que creo que eso también es muy importante entre los asistentes que participamos. Y mediante la práctica, mediante compartir las experiencias, creo que todos vamos a sumar un montón. Así que vamos a hablar en esta primera sesión de lo que decimos que es la gestión de personas, pero lo haremos a través de algo conocido hoy en día como la experiencia del empleado. La experiencia del empleado la veremos a continuación en qué consiste, pero a través de esa experiencia del empleado, que es desde que la persona realmente encuentra y conoce nuestra organización, todo el plan de desarrollo con nosotros y hasta la salida. Realmente tocaremos temas en este proceso también que tienen vital importancia como el liderazgo, una cultura de feedback y comunicación constante, los nuevos modelos de gestión del talento que estamos encontrando también, las nuevas formas de trabajar, nuevas metodologías. Lo importante es que esto sea muy, muy práctico, muy práctico para que realmente os lleveis herramientas y sea algo muy a medida para las personas, las compañías, organizaciones que estamos cursando este programa. Por lo cual este primer itinerario, o en este caso este itinerario de gestión de personas, que es la segunda parte, es totalmente diferente a lo que visteis en un itinerario anterior de desarrollo y gestión de personas. En este caso son módulos totalmente diferentes que se complementen a lo que ya podéis ver en el itinerario número uno, pero es muy diferente, podéis empezar por este perfectamente. Y vamos a empezar primero conociendo lo que es la parte de experiencia de empleado, con el objetivo de también profundizar en qué estado está nuestra organización y dónde tenemos que comenzar a trabajar para generar un impacto. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. La clase que tendrá lugar el próximo jueves, pondremos un poquito, perdón, en el caso de experiencia de empleado tenemos dos sesiones. En la clase que tendrá lugar los dos siguientes próximos jueves, van a ser hablar de competencias y planes de carrera. Las competencias son aquellos comportamientos observables que vamos a comportar, que vamos a observar y vamos a definir para que realmente nuestros equipos puedan evolucionar, nuestras personas evolucionen en la compañía y realmente podamos establecer planes de crecimiento independientemente del tipo de organización que tengamos. A veces tenemos organizaciones pequeñitas que no podemos hacer escalar a jerarquías superiores, pero es que el crecimiento y el desarrollo de carrera va mucho más allá de planes jerárquicos y de ascender en posiciones. Va de proyectos, va de gestión de personas, va de formas de relacionarnos, va de reconocimiento, va de hacer propios los proyectos, pero iremos viendo los siguientes módulos. Y por último tendremos otros dos módulos más, donde hablaremos prácticamente de lo que es la comunicación y feedback en el entorno de trabajo. Aquí es muy importante también, bajo esta nueva forma de trabajar que estamos viendo hoy en día las organizaciones, donde ya no solamente trabajamos de forma presencial, alguna de vosotras y vosotros podéis trabajar algunos días en remoto o deslocalizados, o qué está ocurriendo también con el mundo de las agendas, qué nos pasa con las sesiones que tenemos día a día de millones de reuniones y poco tiempo para trabajar, cómo nos damos feedback para evolucionar, si tenemos un estilo de liderazgo u otro en función de esto, cómo comunicamos y cómo tenemos que tener este estilo de liderazgo conforme a lo que hacemos para seguir creciendo e impactando en las personas. Esto lo vamos a poder ver en los dos próximos módulos que vamos a trabajar, ¿vale? Esos son los finales. Iremos cada módulo recopilando lo que vamos a ver en los anteriores y sobre todo entre sesión y sesión vamos a tener ejercicios prácticos que me vais a compartir para poder daros feedback durante las sesiones y de esta manera hacerlo muy a medida para cada uno de vosotros y de vosotras, ¿vale? Por ello vamos a comenzar y lo que decía al principio es la importancia de conoceros. Más allá de estas sesiones, el trabajo entre sesiones, el que podáis compartir, etcétera, yo creo que va a ser muy importante, por lo cual vamos a utilizar una herramienta durante las sesiones, vamos a tratar de que sea muy didáctico, pero a la vez también muy experiencial y muy práctico y con herramientas digitales, en este caso yo presentaba lo que era una herramienta que hemos llamado, bueno, que se llama Jamboard. He dejado aquí el enlace y durante las sesiones vamos a tener directamente el enlace accesible para que os podáis conectar. Antes de las sesiones yo os tengo que dar acceso para que podáis editar y tocar y simplemente para mostraros en qué consiste esta herramienta y voy a aprovechar ahora este poquito de sesión que la tengo aquí grabada para que podáis acceder a ella las veces que queráis. Y esta herramienta es bien sencilla, simplemente es un mural, es un panel, que yo lo que voy a ir haciendo es que vamos a ir, lo vamos a tener editado para que hagamos un recorrido de sesión, ¿vale? Por lo cual al final vais a poderos conectaros y lo que vamos a ver es realmente con esta forma de trabajar, cómo podéis interactuar entre vosotros y vosotras y qué más allá podemos construir entre todos. Para ello, por ejemplo, voy a explicar cómo funciona la herramienta. Es muy sencillo pero así lo dejamos ya grabado. Por un lado, vais a tener que acceder. Cuando accedáis, yo ya de antemano os he tenido que dar acceso para editar por lo cual vais a poder tocar. Y todo lo que vamos a hacer es que nos vamos a regir por esta línea que tenemos aquí a mano izquierda, donde vamos a ver diferentes cursores, digamoslo así. Si nos ponemos aquí encima, si ponemos nuestro cursor encima de este, vemos que es un bolígrafo. Si pinchamos encima, si hacemos clic, vemos que hay tipologías de bolígrafos, más fino, menos fino, más estrecho, modo pincel. Para lo que vamos a hacer es, vamos a coger, un segundo, vamos a coger y vamos a decir, bueno, quiero escribir a mano. No lo vamos a utilizar demasiado, por eso es importante que lo veáis. Lo quiero hacer en color azul. Bueno, pues que veáis que mi cursor vuelve a la hoja. Esta hoja la vamos a ver todos, la podemos editar todos y todas las que estemos participando en la sesión y podamos escribir modo bolígrafo. Como veis, al final también es un poquito más difícil porque tiene que ver con el pulso, ¿no? La siguiente es un borrador. Oye, pues mira, directamente no me ha gustado nada lo que he hecho, lo puedo borrar. Pincho sobre lo que es el cursor y me sale directamente la funcionalidad de borrar. La siguiente es para seleccionar. ¿Qué significa seleccionar? Yo me cojo la flechita, puedo pinchar el post-it que yo quiera o la imagen que yo quiera y la puedo mover, ¿vale? Como veis, así la puedo mover por el panel. Los siguientes son los post-its, que normalmente cuando trabajemos este tipo de sesiones y lo haremos en este formato. ¿Por qué? Porque al final es muy sencillo escoger un post-it, pincho sobre esta nota adhesiva, como llaman, la puedo poner del color que quiera y si le doy a guardar, directamente se me guarda aquí, ¿vale? Voy a cancelar porque ya no quiero generar más notas. Y como veis, está seleccionado esto, yo lo pincho y luego mío. Ahora bien, ¿cómo escribo dentro de los post-its? Que también es importante que es lo que vamos a trabajar. Pues, bueno, aquí la siguiente imagen es que podéis insertar una imagen como he insertado yo aquí. Directamente pincháis y podéis subir desde donde estéis cualquier tipo de imagen. Pero, bueno, esto no lo vamos a utilizar casi, lo explico por si lo queréis ver. Por último, esto es hacer figuras, en este caso un círculo. Si yo quiero seleccionar varios post-its a la vez, y lo quiero poner transparente y demás, lo puedo poner aquí, lo puedo ordenar, lo puedo, tampoco vamos a utilizar mucho los círculos a no ser que queramos escribir sobre ellos, ¿vale? Le doy a eliminar y fuera. Y esto sí que es importante, que es donde está el texto. Selecciono el texto y pincho, por ejemplo, voy a elegir el post-it azul que he seleccionado. Pincho dos veces sobre él y como veis, escribo aquello que considere, ¿vale? Como la letra es más grande, como podéis ver, simplemente seleccionando la flechita hasta que está aquí, el borde lo puedo hacer más pequeño, lo puedo arrastrar, lo hago más pequeño o lo hago más grande, ¿vale? En este caso lo decúo muy bien al post-it para que quede centralizado y ya está. No va a ser importante durante este taller, estas jornadas que vamos a tener, que esté perfecto, etc. Así que es bueno que podamos utilizar este tipo de herramientas para, sobre todo, hacer las sesiones mucho más prácticas y más frescas, ¿vale? Que sean un poquito más interactivas entre nosotros y nosotras y vamos a ver cómo funcionamos con ellas. ¿Qué tiene bueno esto? Que aparte, como veis, aquí tenemos el storytelling de la sesión. En este caso es conocernos. Algunos de vosotras y vosotras ya nos pusimos en el post-it quiénes éramos, qué es lo que hacíamos, en qué fundación estábamos, dónde trabajábamos, de dónde somos. La idea es seguir rellenando, pero vamos a ir siguiendo, compartiendo con vosotros y vosotras todo esto, ¿no? Que es lo que vamos a ver en las sesiones. Una vez acaba, yo lo que puedo hacer con esto y es lo que quería compartiros, es que me lo puedo descargar. Lo puedo descargar a PDF y así a final de cada módulo lo puedo compartir en la plataforma, ¿vale? Lo empezaremos a utilizar desde la siguiente sesión, por lo cual os animo a todos y a todas a que realmente me pidáis, voy a comprobar que todos tenéis el acceso, ¿vale? Para por editar en esta herramienta. Y listo, ¿vale? O sea, que a partir de la siguiente sesión interactuaremos un poquito. También es bueno porque de esta manera no solamente estamos compartiendo y aprendiendo una determinada temática, como es el caso de la gestión de personas, sino que también aprendemos a trabajar con ciertas herramientas digitales que son muy sencillas. Estas vienen dentro del paquete de Google, que es el caso que utilizo, pero hay un montón de ellas, ¿no? Jamboard es una herramienta súper sencilla de utilizar que seguro que la podéis aplicar cuando tengáis que hacer alguna dinámica con vuestros equipos dentro de la organización, ¿vale? Así que una vez ya nos hemos presentado y nos hemos conocido, empezamos a ver el tema que requiere esta primera clase, esta primera sesión. Y vamos a hablar de lo que es la experiencia del empleado y las nuevas formas de trabajar. Para ello lo primero era comentaros también un poquito de contexto. El contexto actual en el que estamos viviendo, realmente hemos tenido muchísimos aprendizajes tras la pandemia, ha cambiado un montón la forma de trabajar, nos ha puesto a prueba a muchos y a muchas, ¿verdad? En la situación actual que vivimos hoy en día y traemos muchos aprendizajes. Y anteriormente hablábamos, sobre todo para dar contextos, el ser humano además se maneja muy bien cuando ponemos marcos de referencia, nos ayuda mucho a trabajar planes de acción cuando ya tenemos un contexto determinado, ¿no? Y antiguamente, hablaba antiguamente, hace muy poquito, hablábamos del entorno buca. El entorno buca, si no lo conocéis, es aquel que lo definen como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Con lo cual la situación ya era bastante complicada. Pero por si fuera poco ya no es un entorno buca. Ahora mismo estamos hablando ya del entorno bani. Se ha complicado la cosa un poquito más y ahora ya hablamos de que solo los entornos son más frágiles, generan mucha ansiedad, no son lineales, y encima tampoco son predecibles, son totalmente incomprensibles. ¿Qué significa esto? Que hacía referencia a esta frase que sale de un estudio de cóctel, tendencias que dice, el futuro sigue empequeñecido, el presente no se asienta y el pasado no es referente. Yo aquí le sumaría que por supuesto el pasado hay que aprender de ello. Tanto la historia, yo creo que el ser humano es uno de aquellos que repetimos los mismos horrores una y otra vez, pues yo creo que aprender del pasado, aprender de la historia, es muy importante, no hay que ponerla en valor. Pero es cierto que por otro lado el futuro lo estamos construyendo. Yo más que ver esto como algo negativo, como algo de, bueno, es que la cosa está más compleja, es todo muchísimo más difícil, podemos mirar ese lado, pero yo creo que tenemos que dar un poquito ese tiro y ver también la oportunidad que se nos está dando para hacer las cosas diferente, para construir el futuro que nosotros pensamos que puede ser mejor. Yo creo que ahora también con estas herramientas digitales, con la tecnología, con la importancia que estamos dando al contacto físico, a volvernos a ver, a hablar de las pequeñas cosas, yo creo que también podemos hacer una pequeña reflexión para definir cómo queremos hacer nuestros nuevos modelos de trabajo, cómo queremos ayudar a las personas, cómo podemos comprometernos realmente con el propósito para el cual estamos trabajando. Entonces, esta nueva forma de, bueno, este nuevo contexto en el que nos encontramos hoy en día también nos invita a reflexionar para poder realmente crear el futuro como nosotros podemos creer que es mucho mejor. Ahora vamos a ver también cómo hay un estudio, en este caso de Eloyte, que dejaré los enlaces también en la presentación para que podáis acceder. Hay un estudio de Eloyte donde dice que, por un lado, el 80% de los ejecutivos reconoce que la experiencia del empleado, y ahora, como os decía, vamos a indagar muy bien que es experiencia del empleado, se considera que es importante, ¿no? Dicen que, oye, oye, el 80% dicen que están preocupados que es un tema importante en el cual quieren trabajar, pero solamente un 22% piensan que sus empresas son excelentes para crear una experiencia diferenciada a sus empleados. Aquí es lo que digo, poniendo el foco en esto, en esta experiencia del empleado podemos cambiar muchísimo la forma de trabajar. Entonces, poniendo el foco ahí, podemos adelantarnos a crearnos entornos mucho más saludables para las personas, mucho más enriquecedores, donde la gente sea más feliz y donde realmente la gente quiera trabajar, ¿no? Por si fuera poco también, es una parte del contexto, esto es una guía del mercado laboral del año pasado, del 22, que señala que el 77% de los españoles cambiarían de empleo si pudieran y que el 68% confiesa que está buscando trabajo. Estos, al final, son datos que vienen también, seguro que habéis escuchado, hablar de la gran renuncia, la gran recesión, cómo la gente está cambiando su forma de vivir, su forma de trabajar. También es una forma, nos invita a pensar realmente qué hacemos las organizaciones y qué podemos hacer para que la gente que tenemos con nosotros quiera continuar y quiera crecer con nosotros, se comprometa con este proyecto en el cual creemos y de qué manera podemos hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Uniendo esto a lo que hablábamos de la experiencia del empleado, también es importante dentro del contexto saber el tema de, bueno, saber, yo creo que ya sabemos están generando espacios para ello donde realmente la salud mental va a cobrar muchísima importancia. Y hay datos de la OMS que ya están diciendo que para el año 2030 una de las principales causas de baja laboral va a ser problemas mentales, temas de depresión, ansiedad, estrés y realmente hay un punto importante que es verdad que ahora hoy en día ya podemos hablar de estos temas en las organizaciones, antes eran más considerados tabú y hoy en día sí que estamos generando compañías donde se generen espacios psicológicos de confianza, donde las personas puedan contar oye, pues mira, no me encuentro bien, tengo este problema, para que desde las organizaciones podamos tomar medidas y ayudar a estas personas, ¿no? Lo cierto es que es un punto importante que son datos muy serios y que desde la organización y la forma de trabajar y la experiencia de empleado que vamos a ver podemos llevar a cabo alguna iniciativa que mejore todo esto, ¿no? Pues Vale, perfecto, estaba pensando y viendo si se seguía grabando la sesión. ¿Ahora qué hacemos? Mi pregunta siguiente es ¿ahora qué? Y dentro de lo que es esta diapositiva, esta imagen, cuando hablo de la hora qué, me refiero a qué tenemos que hacer en este contexto, sabiendo que las cosas son difíciles, que nos vienen porque ya tenemos datos de lo que va a poder ocurrir. Si no ponemos remedio. Entonces, mi principal pregunta es, y os hago reflexionar, aunque estés en casa, aunque lo estés viendo en diferido, es realmente ¿qué observas en esta imagen? Y aquí en este caso también quería compartir que dentro de las competencias más demandadas para el 2025, que ya no queda mucho, es el hecho de, y ya por el formato de presentación, creo que lo vais a ver así un poquito mejor, es el hecho de, bueno, de trabajar la creatividad. La creatividad va a ser una de las competencias más demandadas y más necesarias, porque como decía en esa frase, que el futuro sería empequeñecido, yo creo que el futuro lo tenemos que crear, para crearlos también tenemos que pensar de forma diferente, y la creatividad va a ser algo muy importante para la vida en general, no solamente para las organizaciones. Por eso empezábamos con esta fotografía, cuando planteábamos el ahora qué, y el ahora qué, vemos esta fotografía y muchos me decían, bueno, pues es un iceberg, es un bloque de hielo. Algunos me llegaban a decir en la sesión que era una figura de una persona tumbada y demás, que se veía el perfil, etcétera. Bueno, pues al final esta fotografía, esta imagen, es una imagen real, es una imagen de un iceberg, pero en este caso es un iceberg que está dado la vuelta. Está dado la vuelta, que significa que es que se ha volcado por completo y la parte que está a las profundidades ha salido a la luz. Esto fue hace prácticamente dos, tres años, además lo podéis ver en YouTube, directamente ponéis iceberg dado la vuelta y se ve cómo realmente el iceberg se vuelca y cómo este color azul intenso es totalmente diferente a todo lo que veíamos en la parte superficial que era todo blanco, ¿no? Es un azul mucho más intenso, más brillante y esto me venía un poco, me evoca mucho porque nosotros los que trabajamos en el mundo de la gestión de personas trabajamos mucho con la metáfora del iceberg y el iceberg al final siempre lo que decimos es que a las personas al ser humano se nos ve siempre la primera impresión que damos, Es lo que podemos observar desde fuera que es, oye, pues nuestra apariencia física, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, a lo mejor en determinadas situaciones, eso es lo que podemos observar de una persona a simple vista, pero luego las personas somos mucho más, todo lo que está en nuestro interior, la parte de nuestros valores, la parte de nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras fortalezas, nuestras fortalezas, es aquello que tenemos muy profundamente y es lo que no se muestra tan claramente, y es lo que tenemos que sacar a la luz. Pues volviendo al mundo de las organizaciones, lo primero que digo para empezar a trabajar con el cambio de cultura, cambio organizativo, el desarrollo del talento y demás, lo primero que tenemos que hacer como palanca principal de cambio es volver a los orígenes y volver a los orígenes no deja de ser el hecho de volver a rescatar el propósito para el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo y sobre todo cuáles son los valores que nos hacen conectar con los demás y esto es fundamental para mí en el sentido de cuando trabajo para las organizaciones, cuando las acompaño en su proceso de transformación, lo primero que hacemos es volver a rescatar el, bueno, para qué se ha creado esta organización, qué objetivo tiene, cuál es su propósito de verdad y luego desde ahí cuáles son los valores de las personas y de la organización, cuáles son los valores que conformáis las personas que trabajáis en esta organización, ya no es poner como en marketing las paredes llenas de valores, etcétera, sino realmente cuáles son los valores de verdad, cuáles son aquellas reglas con las cuales nos comportamos, cómo esos valores se tienen que traducir en comportamientos que observemos y que podamos mostrar en el día a día, porque eso es lo que marca la diferencia en la organización y esto vale tanto para la gente que lleváis trabajando muchísimo tiempo en vuestra compañía o vuestra organización como para aquellas personas que se incorporan nuevas, porque conectar desde los valores es algo que nos va a asegurar realmente un futuro a largo plazo juntos y eso es muy importante, el trabajar cuando estás trabajando en un lugar que ves que es como que te sientes como en casa, que ves que la forma de trabajar que tienen es muy similar a cómo tú eres, que sientes confianza, que te sientes libre para aportar, que sientes que hay un respeto, una forma de actuar, pues bueno, realmente es muy importante tenerlos muy definidos y luego también buscarlos en la persona que se va a incorporar para que realmente haya un match, como decimos. Así que ahora sí que sí vamos a ir viendo y arrancando, ¿no? Cuando hablamos de qué entendemos por experiencia de empleado, hay muchísima información en internet, en prensa, en medios, entonces al final es algo que preocupa, es algo que sabemos que no es de ahora, es realmente esta noticia, por ejemplo, la veis desde justo con la pandemia, lo importante y lo protagonista que estaba siendo el tema de la experiencia del empleado, pero para ponerle una terminología, para estar todos en el mismo punto, te compartíamos qué entendíamos como esa experiencia de empleado, ¿no? Para mí una definición que me gusta mucho es esta que más aún lo abarca todo, para mí la experiencia del empleado o employer experience, que también lo vais a encontrar mucho en inglés, es lo que experimenta una persona, un empleado o una empleada cuando interactúa con la organización desde los servicios que le ofrecen, ya sea, por ejemplo, el tema del tipo de contrato, la flexibilidad que tengan, cómo se trabaje, luego la relación con la cultura, oye, cómo son esos comportamientos, cómo son esas reglas, para qué funciona la compañía, cómo se trabaja aquí, cómo es la personalidad, cuando yo hablo de cultura hablo mucho de cuál es la personalidad de la organización, cómo es el estilo de liderazgo también, cómo son los managers, cómo se gestionan las personas, pasando por todo lo que tiene que ver con el entorno físico y laboral, oye, cómo trabajo, si estoy en casa, si no, qué herramientas, cómo se utilizan estas herramientas, cómo son las reuniones, hasta todo lo que impacta en el empleado, en las personas, en los alumnos, en este caso, si fuéramos una escuela, disculpar, porque tengo la mentalidad de Easting, y es muy importante al final definir un ciclo de vida, al final para mí la experiencia de empleado por concretar es desde que conoces la organización hasta, como decía antes, hasta que sales de la compañía, porque es suorde importante y eso es lo que vamos a ver en esta sesión de hoy, cuál es la experiencia que tenemos en nuestra organización, cuál es la experiencia del empleado y desde ahí trabajar en herramientas que nos aporten, oye, dentro de lo que es la experiencia de empleado y de empleada en mi organización, dónde tengo que poner el foco, en qué fases, qué insight tengo que resaltar en positivo, porque seguro que hacéis cosas muy bien y hay que mantener y también hay que poner el foco ahí y qué cosas se pueden mejorar, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto esto, yo os presento lo que es, cómo se diseña una experiencia de empleado, lo que llamamos el journey map o la hoja de ruta, ¿vale? Entonces, para mí, es verdad que cada empleado que forma parte de la organización lo vive de una manera única, ¿por qué? Porque al final su visión y su punto de vista es totalmente único y diferente, pero es cierto que luego este viaje se puede ir transformando gráficamente en etapas para ir definiéndolo y como decía, estar todos en la misma línea. Por un lado, ¿cómo he definido esta hoja de ruta? ¿Cómo he definido este journey map? Que seguro que se puede hacer de muchas formas. Esta quizás es la que he encontrado y he tratado de definir como más sintética, ¿vale? La podéis desbozar y destrozar un poquito más, me refiero. Lo he dividido en este caso en cinco partes, ¿vale? La primera parte es la fase de descubrimiento. Esta fase es muy importante porque es, oye, ¿cómo nos conocen como organización? En este caso es, oye, ¿cómo es la comunicación que transmito en redes sociales? A lo mejor, si tengo página LinkedIn, mi tono de comunicación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me expreso? ¿Qué noticias comparto? Si comparto proyectos que han sido un éxito, si doy visibilidad a los resultados obtenidos, doy visibilidad a la gente que trabaja en mi organización. Luego, por otro lado, también tiene que ver con esa fase de descubrimiento. Imaginaros que yo lanzo una oferta de empleo. Esa forma de redactar la oferta de empleo también es muy importante y dice mucho de nosotros y de nosotras. Luego, por otro lado, es cómo ha sido el proceso de selección, que también es vital porque directamente estamos viendo, estamos dando muchísima información también y es muy importante no ser auténticos en los procesos de selección, ya sea desde el punto de vista de organización, pero para atraer talento yo creo que es muy importante generar un entorno de confianza con el candidato o la candidata para ver si realmente hay ese match que decíamos desde esos valores. Pues cómo ha sido el proceso de selección, incluso cómo ha sido la negociación, la parte salarial, cómo me han entregado el contrato, cómo han sido los días antes a mi incorporación, si me han atendido, si no me han atendido, si he tenido dudas y me las han resuelto, si me han preparado un onboarding que tiene que ver con cómo comenzar esos primeros días y luego a ella es desde que entro. Otra etapa importante, como decía, en esta fase de descubrimiento la podéis desbozar muy, muy, muy bien y podéis ver un poco qué aspectos queréis resaltar. Pero yo simplemente quiero hacer un journey map muy concreto para que sea fácil ponerlo en práctica y desde ahí luego podamos ir bajando y aterrizando un poquito más al detalle. La siguiente fase es la fase del onboarding y los primeros días. Aquí me refiero a ese recibimiento, si el onboarding ha sido virtual o presencial, como hemos conocido al equipo, si tiene una agenda con anterioridad para esos primeros días, primeras semanas, saber cómo se trabaja la organización, si tengo bien, muy claro cómo es mi rol, si tengo una descripción de mi puesto, si por el contrario incluso también aunque tenga una descripción de puesto, tengo los objetivos claros para los primeros 90 días o 30, 60, 90 días que aconsejo para hacer un seguimiento con la persona, si tengo espacios donde conocer a las demás personas más allá del día a día del trabajo, qué información puedo tener de la compañía para que, bueno, donde hay un repositorio de información que me dé la información suficiente para saber manejarme la empresa y conocer un poquito más e incluso también si tenemos en este proceso de onboard en primeros días esa figura que suelen llamar Buddy, una persona lazarillo, una persona que te acompaña realmente durante los primeros días que no tiene que ser necesariamente de tu equipo, que te aporte por un lado confianza a la que le puedas preguntar lo que consideres y también que te acompañe en, oye, pues vamos a comer un equipo de personas para que te integren, vamos a hacer ciertas cosas, hay una reunión, tienes que estar, oye, si tienes dudas de esto ven que te lo cuento o cómo vas con esto en qué te puedo ayudar, alguien al final que te acompañe estos primeros días para hacerte la integración mucho más fácil, ¿no? Es algo donde las organizaciones hoy en día estamos poniendo muchísimo foco porque un buen onboarding al final ayuda muchísimo en el largo plazo. Lo siguiente es el trabajo del día a día, quizás de las fases con la siguiente que viene de las más largas. El día a día es, pues eso, al final trabajamos en las organizaciones, hay medias, depende de los sectores, ¿no? Pero imaginaros que estamos en una organización cinco años, bueno, pues esta fase es muy importante porque es la fase donde, oye, cómo se definen los objetivos, cómo trabajo, qué facilidades tengo a la hora de trabajar en proyectos distintos, qué feedback tengo, si realmente tengo un feedback estructurado donde hablan conmigo cada cierto tiempo y me cuentan cómo voy o no o incluso si tengo esas evaluaciones que ahora lo veremos en la siguiente fase, ¿no? La parte de celebraciones, bueno, es que terminamos proyectos y paramos, reflexionamos sobre los proyectos y hacemos celebraciones, hay reconocimiento de trabajo bien hecho, hay reconocimiento público, reconocimiento one to one, cómo se comparte la compañía, ¿no? Ese es el trabajo en el día a día, definirlo. La siguiente fase, las dos que están muy cercanas y tocan mucho entre sí, es la parte de desarrollo y gestión del cambio. Aquí es donde vemos el tema de cómo es el crecimiento que tengo en la organización, si he crecido, a lo mejor llevo mucho tiempo en la empresa, si he cambiado de puesto, he cambiado de proyecto, si tengo un plan de carrera definido, si tengo unas formaciones asociadas a mi plan de carrera, si he cursado alguna formación que me ha hecho aprender cosas nuevas que luego puedo aplicar en la empresa, en la organización, si he ido asumiendo nuevas responsabilidades, nuevos roles, y no necesariamente todas las personas queremos crecer en responsabilidad y demás, a lo mejor es que me he hecho especialista en algo donde aporto mucho valor también, entonces cada persona puede ir viendo realmente en qué punto está. Lo siguiente, para seguir definiendo esta fase, es conocer la parte de salida y en la fase de salida, al igual que es tan importante la fase de descubrimiento, la fase de salida hay que cuidarla mucho, ¿por qué? Porque las personas que han trabajado en nuestra organización también son embajadores de nuestra marca y el tener especial cuidado y el ayudarnos, porque hoy en día estamos en un sitio y el día de mañana no lo sabemos y es muy importante el hecho de ayudarnos mutuamente entre todos y todas, ¿no? Por lo cual, el tener una especial salida, el hacer un buen cierre, ya sea o bien porque la persona quiere cambiar de proyecto y se va de baja voluntaria o bien porque tenemos que reducir costes y esta persona ha tenido que salir de la compañía, el cuidado en la salida es esencial. Entonces, esto pasa desde, oye, ¿cómo se comunica la salida? Internamente, para ver que la gente, oye, ¿cómo se queda la gente cuando sabe que esta persona ha salido? ¿El motivo? ¿Si dejamos un espacio para que esta persona comparta o no? ¿Cómo hacemos las entrevistas de salida? Para indagar, oye, ¿qué hubiésemos podido hacer mejor? ¿Qué podemos aprender para que esto no vuelva a suceder? Si es que hemos hecho algo que no ha funcionado y podemos realmente retroceder y ver, oye, ¿hay fórmulas para mejorar esta situación o no? Incluso una entrevista de salida en la cual, oye, ¿qué cosas tenemos buenas? Las reconozcamos también en esta entrevista de salida, si la persona ha salido de baja voluntaria, oye, ¿qué es lo que te ha gustado de trabajar con nosotros? ¿Qué recomendación me dirías? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿O cómo ha sido tu trabajo con tu manager directo, tu responsable directo, directa? Entonces, al final es extraer información que nos puede ser útil para bien potenciar lo bueno que ya tenemos o bien para cambiar las cosas que no han funcionado, ¿no? Y luego también establecer vínculos a posterior y como decía aquí, y esto consiste en, bueno, si tenemos algún evento, si tenemos alguna charla, tener a estas personas cerca, también son embajadores de la marca y pueden decir mucho de cómo se trabaja con nosotros, ¿no? Con lo cual, ese es un poco el ciclo de lo que llamamos el employer journey o experiencia del empleado y esta es una hoja de ruta que podéis utilizar y es la que vamos a trabajar en esta sesión, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si me deja pasar la diapositiva para verlo, lo que decía, ¿cómo es esta experiencia? ¿Vale? Vamos a coger y vamos a ir viendo como está explicando cada una de estas fases una hoja de ruta, ¿vale? En este caso, sí que en la sesión estuve explicando lo mismo que acabo de comentar ahora, cada una de las fases, aquí tenéis, oye, cómo nos conoció, proceso de selección, el onboarding primeros días, lo que he comenzado de trabajo en el día a día y desarrollo, gestión del talento, gestión del cambio y por último, la salida. Pues bien, para esto lo que vamos a hacer en nuestra organización y ya es por comentaros bien, lo primero va a ser definir este journey map que ya lo tenéis aquí, ¿vale? Si queréis introducir algún paso más, si queréis reducir un paso menos, no pasa nada porque lo importante es que lo hagáis vuestro la herramienta, ¿vale? pero se divide prácticamente en estas cinco fases. En estas cinco fases yo lo que propongo es que hagáis una reunión interna, ya sea comité de dirección o un equipo vuestro con el que estéis trabajando o las personas que estéis realizando este taller, este módulo, primero familiarizados con la herramienta porque a mí lo ideal sería que luego me pierdéis cómo funciona de verdad y la podéis sacar provecho. Antes de meternos en todo el tema de desarrollo del talento, es muy importante el desarrollo de personas, es muy importante ver dónde tenemos que poner el foco dentro de la organización. Cada organización es única y seguro que tenéis un plan de acción muy concreto cada una, por lo cual primero es darnos cuenta de todo esto a dónde ponemos el foco. Para ello, establecemos este panel que podéis hacerlo en un formato Rolab grande, con un cartel grande que podéis poner en la pared con célula de carrocero y a través de post-its, es un poco más una metodología quizá de sign thinking, con ideación, etc. O podéis hacerlo compartiendo un documento juntos o como hemos dicho con un panel como el Jamboard o alguna herramienta digital que tengáis, ¿vale? Pero dividís un poco lo que son este panel en cinco columnas y en cada columna vamos a poner una de las fases, ¿no? ¿Por qué he puesto un corazón verde y una X abajo? Primero, el corazón, todo lo que tiene que ver con la parte de arriba superior es destacar aquello que hacemos muy bien y que nos funciona y que queremos mantener. Y en la parte de abajo vamos a pensar en qué queremos mejorar. Mi propuesta es la siguiente. Primero, en esta reunión cuatro o cinco personas si queréis empezar para testarlo muy bien y ver cómo funciona. Lo primero vamos a plantearnos, bueno, ¿cómo es nuestra fase de descubrimiento? Para ello podemos decir, oye, pues mira, en mi organización tenemos muchísima comunicación externa, participamos en muchos eventos para darnos a conocer, tenemos unas redes sociales muy activas donde transmitimos muy bien la información o por el contrario, oye, igual no compartimos demasiado, no le damos mucha importancia, no ponemos el foco aquí. Este proyecto, fijaros qué importante fue y no lo comunicamos externamente. Oye, ¿cómo ha sido el lanzamiento de las ofertas de empleo? Oye, cuando tenemos alguna vacante lo buscamos desde esta red social o lo hacemos de esta manera únicamente desde nuestro portal, no le damos más autoridad, por lo cual la gente que nos llega siempre suele ser la misma o por el contrario, oye, sí, tenemos un plan de descubrimiento donde tenemos, imaginaros, un referral interno que si la gente internamente nos incorpora a alguien de su círculo, le damos X ver un beneficio determinado para que la gente siga recomendando internamente las personas de su contacto. Vamos. En la fase de descubrimiento podemos contar también, oye, sí, las entrevistas de salida lo hacemos de esta manera y suelen ser un éxito. Bueno, es verdad que aquí no tenemos un flujo de trabajo en cuanto a proceso de selección y es un poco más caos, vamos entrevistando con las prisas, no le dedicamos tiempo suficiente, etc. Bueno, pues ahí vamos poniendo las cosas negativas abajo y las cosas positivas que hacemos bien arriba. Luego ya vemos qué hacemos, ¿vale? Pasamos a lo siguiente, la parte del onboarding. Bueno, pues en el onboarding lo que vemos es que en estos primeros días, bueno, aquí, imaginaros, es vamos corriendo. Tú ya vienes, te damos tu ordenador, tu portátil, tu contrato, ¿ok? Tú ya sabes trabajar, tu primer día te explicamos todo y desde ahí desaparecemos y ya cada persona tiene que funcionar de forma autónoma muy rápida porque no tenemos tiempo. Bueno, ¿qué mejoraríamos? Oye, pues sí, podríamos, el tema del onboarding es importante que la persona tenga una visión de todo lo que pasa en las diferentes áreas de la organización con one to one más cercano con las personas de las distintas disciplinas o de los distintos equipos. Venga, ok, pues es un punto que podemos trabajar y mejorar, lo pones abajo. Dentro del onboarding hoy está muy bien porque damos un pack de bienvenida donde la persona le encanta, es súper valorado, pues venga, nos seguimos poniendo ahí. Entonces, como veis, vamos poniendo aspectos positivos y aspectos negativos en cada una de las fases que tenemos de aquí del journey map, ¿vale? A posteriori, vamos a ver que tenemos una serie de post-its o líneas o como lo queréis poner, si no lo queréis hacer con post-it, ¿vale? De ideas arriba que hay que mantener y abajo nos van a salir un montón de ellas también. Pues bueno, simplemente priorizar. Ahora es muy importante también que lo que hagamos es priorizar aquellas en las que queremos poner foco. Por un lado, ¿cuáles son las más importantes? Esto cuando se hace en grupos muy grandes también para priorizar se seleccionan con, pues bueno, se categorizan y se seleccionan, ¿vale? Pero es muy importante seleccionar. Oye, pues mira, de la parte de arriba que hacemos muy bien hay que destacar que esto no podemos cambiarlo porque funciona, la gente lo agradece y les gusta, pero por ejemplo la parte de mejora, oye, pues se ha salido que por ejemplo la parte de onboarding no teníamos reuniones y la gente anda muy perdida al principio, oye, vamos a coger esta idea para desarrollar un plan de acción, ¿vale? Entonces, por lo menos quedaros con mínimo una o dos ideas de la parte de mejora para realmente empezar a establecer planes de acción que no tienen que ser muy amplios y muy grandes pero por lo menos iremos viendo a posterior y qué podemos hacer con ellos, ¿vale? Al final quedaría, es cierto, siempre hay cosas buenas, positivas, negativas, etcétera, lo importante también que esto es muy vivo, que lo que estamos haciendo ahora, este journey map, después cuando establezcamos medidas para mejorarlo, vamos a ver que las curvas van cambiando, se puede repetir cada tres, cuatro meses, cada Q a lo mejor sería muy bueno para ver si hemos mejorado alguna iniciativa. Luego también, depende del equipo con el que lo hagamos, la percepción también es diferente, por eso es muy bueno no solamente en enviar encuestas de clima, encuestas de bienestar, encuestas de cultura, como seguro que hacéis, que por lo tanto dan información muy importante porque suelen ser encuestas confidenciales, que te dan mucha información de qué podemos trabajar mejor y qué destacamos, etcétera. Aquí lo bueno que tiene también es que si se hace un taller presencial donde las personas están juntas y pueden compartir también su impresión, no solamente poniendo su visión en aquello que hay que mejorar, porque muchas veces cuando se lanzan estas encuestas la gente suele pensar bueno, vale, esto se hace mal, ¿qué voy a pedir para que se hagan las cosas mejor? No, aquí es oye, ¿qué voy a destacar que pongo en valor que tiene mi organización que hacemos muy bien y qué cosas considero que se pueden hacer mejor? Aquellas que se pueden hacer mejor, lo importante es, vale, ok, hemos seleccionado, imaginaros que hemos sacado dos de cada, hemos dicho que sacábamos dos de cada una de las fases, dos ideas de cada una de las fases, si tenemos que mejorar el onboarding como ponía el caso, porque es muy caótico, bueno, ¿qué dos acciones se me ocurren para mejorar el onboarding? Con lo cual, la persona la hacemos partícipe de la solución y cuando creamos soluciones o empezamos a implementar nuevos proyectos con las personas que lo van a recibir y que van a estar implicados en ello, el nivel de compromiso es mucho mayor porque les haces partícipe de la construcción del proyecto. Primero, establecemos mecanismos de escucha porque esto es un taller que si lo podemos hacer one to one o físicamente es muy enriquecedor, se generan conversaciones muy potentes, si lo tenemos que hacer one to one también, podemos dejar un espacio para ir viendo detenidamente estas fases, pero al final estamos escuchando a las personas y les estamos pidiendo también de, bueno, ok, si esto no está como consideras que debe ser, ¿qué ideas tienes para poder hacerlo mejor? Luego ya vemos cómo lo llevamos a cabo, pero es muy importante también que las personas sean partícipes de las soluciones. A partir de aquí, esta es un poco la primera fase de esta primera clase que hemos tenido que nos llevamos sobre todo no solamente todo lo que hemos visto de experiencia de empleado, de contexto, etcétera, pero era muy importante tener esta visión un poquito más amplia, como decía, esto es un poco las tareas que tendríamos que tener, diseñar un mapa de ruta, que es un poco este journey map con las fases, reunir a un pequeño grupo para hacerlo, el tiempo hemos puesto una hora y media, no creo que lleve mucho más, señalar esos aspectos positivos, las mejoras de cada fase y priorizar para llevarlos a la acción. Con esto, nos quedamos en esta primera clase, la idea sería que lo viéramos entre esta primera sesión y la segunda, que me mandéis la tarea directamente a mi propio correo, ¿vale?, para tenerlo y vamos a ir dándoos feedback, voy a ir dando feedback a cada uno de vosotros y vosotras para trabajar en conjunto porque nos metemos el próximo jueves con la siguiente fase para que ahora mismo estamos poniendo el prisma un poquito más amplio para identificar dónde tenemos que trabajar cada una de las organizaciones y dónde tenemos que poner foco para esta nueva gestión de personas. Hasta que cualquier duda esté a vuestra disposición y un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias.